Con la nueva funcionalidad de reclamaciones de tu App Popular, puedes reportar incidencias rápido y fácil. Hoy te mostraremos cómo hacerlo. En caso de que no hayas podido hacer tu depósito en ATM, abre tu App Popular y accede con tus credenciales. Ve a la sección de reclamaciones y presiona Crear. Marca No en la pregunta y selecciona la opción No se hizo depósito en ATM. Completa los campos seleccionados, la ubicación y el número de cajero automático, la cuenta a la que iba destinado el depósito, el monto del depósito, el monto aplicado a la cuenta, la fecha en la que se realizó y presiona Crear reclamación. ¡Y listo! Nuestros agentes comenzarán a trabajar en tu caso. Popular. A tu lado siempre.